Esto es más que conforme, ilusionado por la forma, porque muchas veces se puede ganar, pero hay forma y forma. Me parece que hoy manejamos mucho la pelota, le dimos circulación, generamos llegada. Me parece que al final hasta creo que nos quedamos cortos con el resultado. Podría haber sido algún gol más y bueno, también en defensa veníamos de recibir goles. Hoy manejamos muy bien esa parte del juego, si se quiere decir. Y bueno, entonces obviamente que ilusionado de cara a lo que viene. ¿Qué te ha parecido el arbitraje, Diego? Ah, bueno, la verdad que el primer tiempo me queda alguna duda con jugadas, pero bueno, queremos creer que se equivocan para todos, que es algo normal. También recordando esas dos jugadas en el primer tiempo, me parece que eran claros penales, por lo menos donde estamos nosotros. Pero bueno, son detalles, hay que seguir creciendo. La verdad que me gustó mucho y no jugamos ante un rival que es complicado, que viene peleando arriba y creo que lo superamos ampliamente. En todas sus líneas, ¿qué es lo que más te sacas del equipo esta noche? No, en general, el manejo de la pelota, la posesión, la idea que tenemos. Como te digo, hay formas y formas de ganar. Hoy ganamos con la idea que hemos desarrollado siempre acá en el Nacional, dándole amplitud al campo, haciendo tercer hombre, jugando de primera. Muchas veces vi que jugaban a un toque, es lo que uno trabaja e intenta transmitir, control orientado de buena manera. Entonces, casi la mayoría todos con un rendimiento importante. Entonces, bueno, a eso es lo que aspiramos. Para finalizar, Diego, ya pensando en Cholos para la próxima semana en la Conca Champions. Sí, 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 quedan dos partidos, pero ya hace rato lo estamos analizando y viendo de cara a lo que vienen esos partidos, sin descuidar el torneo local que por ahora es lo que tenemos en el futuro inmediato. Gracias.